Bueno, resolvimos medio hacer un corte drástico, y digo drástico, por el hecho de que nosotros tenemos acceso tal vez mucho más directo con la ciudad de Galvez, a raíz de estos 5 o 6 casos confirmados, también tenemos proveedores de alimentos que vienen de la ciudad, entonces la mejor manera es que podamos controlar, nosotros tenemos 4 o 5 accesos de la ruta 6 al pueblo, y tenemos 4 caminos rurales, entonces decidimos bloquear los ingresos desde la ruta 6 hacia el pueblo, con montículos de tierra, con ripio, con escombro, con vallas, con trabajo de motoniveladores y haciéndole un terraplén alto para que no se puedan mandar entre la banquina y el pueblo, y la ruta, y el bloqueo de 3 caminos rurales, y dejamos uno disponible para el tránsito de maquinaria pesada y controlado lógicamente por la policía, y porque casualmente en esa salida a la zona rural tenemos el sistema de monitoreo, entonces nos permite de alguna manera poder, ante el problema, poder tenerlo controlado con cámara. Bien. ¿Esta decisión fue tomada ayer, Juan Pablo, o ya viene de algunos días? No, ya la venía pensando hace un par de días, pero bueno, viendo la situación que se complica, tengo que, lógicamente, que por ahí la responsabilidad, si bien es de todos, y digo de todos los vecinos, y me incluyo, pero bueno, prefiero pasar por drástico y por, a lo mejor, ojalá el día de mañana digan que es un espamentoso, pero necesito preservar la salud de los gesslerinos, de alguna manera, entonces, a raíz de esto, bueno, tomamos la determinación, tomé esta mañana la determinación de hacerlo, y bueno, y nos pusimos urgente a blindar los accesos. Claro. Bien. A ver, para pasar el limpio, entonces, bloquearon tres accesos de caminos rurales al pueblo. Sí. Tres accesos, queda solo uno. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que va desde San Carlos hacia Gessler, o la gente que viene desde Galvez hacia Gessler, con la ruta? Sí. Obligadamente todos tienen que pasar por el ingreso norte, o sea, el arco de ingreso al pueblo, que ahí va a estar controlado por la policía. Claro. Es la única manera de poder hacerlo. Yo entiendo que esto nos desborda a todos, pero hay que saber entender que no podemos venir desde San Carlos a Gessler a comprar comida. Claro. A ver, no por malo, pero si no porque, si no, a ver, nos tenemos que cuidar entre todos, Freddy, y esto recién empieza, y la gente no toma dimensión del problema que realmente es. Nosotros como autoridades decimos, bueno, nos van cambiando las directivas permanentemente, tomamos decisiones, no sabemos si son las acertadas o no, nos las jugamos, digo, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor puede salir bien o puede salir mal, pero hay que ser muy estricto, y la determinación tiene que ser rápida. No queremos complicarle la vida a nadie, pero sí necesitamos cuidarnos. Hoy prioriza la salud. Sabemos que vamos a tener terribles problemas económicos, una recesión que se viene, quien más que quien sabe el tiempo que nos va a ir para recuperarnos, porque a todos por igual. Nosotros ya empezamos con asistencialismo, aquellas familias que son changarines, que nos llaman, lógicamente, pidiéndonos, y bueno, respondemos, responde gente particular que nos ayuda a nosotros con alimentos, por eso digo que la comunidad en sí es muy solidaria. Pero acá los cortes tienen que ser drásticos por el bien de todos, Freddy. Seguro, seguro. Y la gente, ¿cómo obra en este tipo de situaciones? ¿Comprende? Digo, porque no deben ser la excepción, hay gente que sí, hay gente que no. La masa, el común del heyslerino, ¿comprende esta situación? Digo, porque hay horarios reducidos también de atención al público en los comercios. Bueno, a raíz del no acatamiento, porque, a ver, era lidiar con la gente grande de pedirle, por favor, que se quede en su casa. En general, a ver, y te lo digo exacto, son 176 personas que exceden los 60 años. Muchos de ellos, lógicamente, la única red social que tenemos nosotros para comunicarnos es Facebook e Instagram, y ellos no lo usan. Pero bueno, hacemos los comunicados a los vecinos, cosa de que se corra rápido la información que todos vayan sabiendo. Y el mensaje el otro día que hice en mi red social de Facebook va dirigido a ellos. O sea, si no hay necesidad de salir, por favor, que no salgan. Entonces, al no haber acatamiento, porque entre vecinos, lógicamente, se cruzan, salen de afuera, se ponen a charlar. Tuvimos que tomar esta decisión de que el comercio abre a las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde de corrido, a las 4 de la tarde pasa el móvil de la policía con la sirena y todos adentro. Vos sabés que termino de charlar con una franquina que está radicada en España, charlábamos con otros amigos que están en ciudades grandes, y todos coinciden en lo mismo. La gente joven es la que más rápido dimensionó y tomó conciencia sobre la situación. Sin embargo, la gente mayor que está en los grupos de riesgo son los que más están expuestos cuando deben ser los que más deben resguardarse. Qué paradoja esto, ¿no? El otro día una persona que lo comenté me dijo, ya pasé por tal, lo digo a modo de risa, digo porque, para romper un poco el hielo, porque si no, viste, es todo tan abrumador y tan complicado que no se nos va de la cabeza todo este problema. Pero el otro día una persona mayor le digo, le digo, cerrate adentro, le digo, lo que necesites, llamame, y me dijo, ya pasé por tantas, o sea, idónicamente lo dijo, que no creo que esto me mate. A ver, lo digo en tono de broma, pero digo, fíjate vos a qué punto que se la toma con tanta liviandad. Sí, 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 preocupante, una liviandad preocupante. Juan Pablo, ¿desde la provincia bajaron algún tipo de información puntual? Vos dijiste, esto es prueba-error, estamos tomando decisiones sobre la marcha, nos podemos equivocar. ¿Cómo es esta historia? Desde la provincia, claro, desde la provincia solamente se nos informa a nosotros de los pasos a seguir para cuidarnos, que ya sabemos, el barbijo, los guantes, el lavado de manos. Pero después, otras directivas mucho más potentes no hay. Entonces digo, nosotros nos arreglamos como podemos con lo que tenemos y decisiones que lógicamente van a correr por cuenta de nosotros, de los presidentes de comuna. Como te dije anteriormente, prefiero pasar por drástico, bloquear el pueblo y que haya un solo acceso controlado por la policía, que no dejar todo librado al azar. Porque yo, o sea, nadie sabe qué es lo que va a venir. Y yo, por lo que olfateo, no es nada sencillo. Los camiones que justo estamos en plena cosecha de soja que arranca en esta época y a los camiones que trabajan aquí, algunos del pueblo y otros que vienen de la ciudad de San Carlos, la cuarentena la tienen que hacer obligado aquí en la localidad. Y si no, que se vuelvan a su casa y que no aparezcan hasta que no pase esto. Claro, claro. Y la policía cuando está ahí en el acceso, digo, ¿qué le pregunta? ¿Le toma la temperatura? ¿Cuáles son los mecanismos? No, también es todo con mucha alivienda, Freddy. No estoy en contra del servicio porque, a ver, son dos personas por guardia. ¿Qué pueden controlar? En criollo, a ver, entre nosotros, digo, ¿qué pueden controlar dos personas? Sí, sí. Si les atienden el pueblo, si les atienden la ruta, les atienden el pueblo. No hay gente, hay un solo, o sea, hay dos personas, se van los dos a la ruta, no pueden estar en contacto entre ellos. Pero si se queda uno atendiendo al pueblo, el otro solo que hace para un camión, cuando para uno se le escapa el otro. Porque es así. Sí, sí, sí. Estamos en Argentina, Freddy. Es así. A ver, yo te lo digo, no te lo digo como político, te lo digo como un ciudadano común, porque lo veo y, lamentablemente, la falta de responsabilidad de todos. Sí, 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 atenta contra todos. Juan Pablo... Fíjate también, ah, perdóname, antes de cerrar, fíjate, a ver, lo que digo yo, las medidas por ahí que se han tomado, que algunos pueden trabajar, otros no, y sigamos al caso, hay gente que vive el día a día y que también necesita hacer la changa, y si vos le decís que no vaya a trabajar, ¿con qué asistís a esa gente? No, esto es un gran problema. Sí, es complicado. Esta mañana estuve que lo llamé al senador de nuestro departamento, como para que ellos, bueno, con la partida mensual que tienen de dinero, que empiecen a formar ellos la asistencia para todo el departamento, digo, con cajas de alimentos, porque esto va para largo. Sí, sí, sí. Esto va para largo. Me imagino la preocupación, digamos, la preocupación fundamentalmente tiene que ver con la salud, de preservar la salud, de preservar la integridad física, pero ustedes no pueden no pensar, y está bien que se vaya abriendo el paraguas, acerca de qué hacemos con la gente. Estoy pensando en el carpintero, en el pintor, en el electricista, en el instalador de cloacas, en el changarín, en el jardinero, en la gente que, en el albañil, que vive de lo diario, en todo el monotributista que vive de la diaria, que no recibe un sueldo del Estado, que no tiene un aporte fijo, digo, esa persona va a resistir una semana, dos semanas con viento a favor, ahora después va a necesitar la ayuda de alguien, y si bien hay ayuda del Estado Nacional, dijo, hay algunas medidas paliativas, bueno, hay otros que no están contemplados, y tampoco les sobra demasiado. Nosotros del lado nuestro, a ver, y yo lo hablé esta mañana con la gente de la comisión, con los chicos que me acompañan, con el propio tesorero, y les dije, los recursos que tenemos nosotros van a ser destinados para asistir a la familia en salud y en lo que es medicamentos y alimentos. O sea, lo que tenemos disponible va a ser para hoy cubrir eso. Lo demás, y bueno, veremos después, es todo problema que uno va solucionando a medida que van pasando las horas y que pasan los días, y le buscas alguna beta como para cumplir con todos, pero no se puede con todos, lamentablemente. Es un problema sumamente grave.